Y anoche la senadora de Morena, Citlaly Hernández, resultó herida debido a la llamarada que provocó un libro explosivo que le fue enviado a su oficina, esto como un regalo. Anoche en el Senado, un libro explosivo de fabricación casera provocó heridas leves a la senadora de Morena, Citlaly Hernández Mora, quien lo había recibido el martes como regalo. Fue antes de las 19 horas cuando Citlaly Hernández recibió un flamazo que le quemó una ceja y parte de su ropa, luego de abrir el libro en su cubículo ubicado en el tercer piso de la torre de oficinas del Senado. Tras el hecho, la legisladora acudió alterada, llena de polvo y con leves quemaduras al servicio médico que se ubica en el segundo piso, donde más tarde el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que su compañera estaba fuera de peligro. Mientras tanto, el piso donde estaba la senadora fue acordonado por elementos de resguardo y de protección civil, quienes comentaron que no hubo fuego y en el exterior nadie escuchó la explosión. A las 22 horas, desde el cubículo de servicios médicos, la senadora escribió en Twitter que se encontraba bien y fuerte y condenó el acto violento e intimidatorio que sufrió en su oficina. Además, refrendó su convicción de que la revolución de las conciencias y el cambio en este país se debe dar y se dará en forma pacífica y agradeció su preocupación y cariño. Después borró su primer tuit y casi una hora después escribió otro en donde reiteró que estaba bien, que se estaban tomando las medidas de seguridad necesarias y de nueva cuenta agradeció la preocupación y muestras de cariño. Miembros de resguardo señalaron que pese a que hay seguridad en el Senado, es complicado revisar todos los paquetes que llegan a diario y sobre todo cuando se trata de regalos. Más tarde, en conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que hasta ahora no se había querido reforzar la seguridad, pero ante la situación se tomarán cartas en el asunto. Vamos a tener que tomar medidas más restrictivas, no sólo del envío de paquetería, sino la revisión de la vigilancia de seguridad y también de la revisión de la paquetería previa, porque es una llamada intención. Monreal agregó que habló con el fiscal general Alejandro Gertz Manero para que comenzara una investigación a fondo y descartó que la senadora haya recibido amenazas anteriormente, porque es una mujer tranquila, honorable y de familia muy honesta. Por su parte, el presidente del Senado, Martí Batres, dijo que no se especulará con respecto al objeto explosivo encontrado y también señaló que se reforzará la seguridad. No, no vamos a especular, vamos a esperar que las autoridades hagan su trabajo y hagan la investigación. Se van a reforzar las medidas de seguridad, evidentemente, se seguirá trabajando con normalidad en el Senado, pero se tomarán medidas para proteger mejor aún a la comunidad que trabaja en el Senado de la República. Tras el hecho, funcionarios y políticos condenaron el ataque, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, el presidente del Senado Martí Batres, quien señaló que la Secretaría de Gobernación ya se encuentra trabajando en el caso. Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, agregó que el cambio tiene que ser por la vía pacífica y no por medio de la intimidación, mientras que senadores y diputados de otras bancadas también condenaron el hecho. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la legisladora se encuentra bien y que la Fiscalía General de la República está investigando el caso. Está bien la senadora que no recibió daños mayores, que sí fue un hecho, el que un paquete llevaba una bomba casera de poco impacto. Y hago un llamado a todos para que se evite la violencia. Con información de Julio Hernández, Telediario Ciudad de México. Y esta mañana a través de Twitter, la senadora Citlaly Hernández informó que tras estar en observación médica, ya la dieron de alta. De nuevo agradeció la preocupación de sus compañeros, amigos y familia y reiteró su confianza en la investigación de la Fiscalía General. La senadora agregó que seguirá acompañando las causas justas, asumiendo su responsabilidad como representante de la Cuarta Transformación. Y finalizó diciendo que la violencia es condenable en todos los casos y que no tiene miedo, pues ante el odio solo hay amor y las victorias del pueblo bueno ya nadie las detiene.